... En esta ocasión, para este Te damos Ideas, nos hemos acercado hasta Estudillo... ...un municipio donde viven la Semana Santa de una forma muy intensa... ...muy solemne, muy sobria... ...y es precisamente lo que les queremos mostrar. Este año, en verano, un Estudillano, Juan Carlos Pérez, debo decir su nombre... ...muy interesado en todas estas cosas, me remitió la fotocopia... ...de unos documentos que él había encontrado en el Archivo Histórico Nacional... ...en Madrid. Una fotocopia de 16 hojas, comienzan con un calvario, con la representación... ...y un calvario, y después, es muy curioso... ...es la, diríamos, la formación, la primera semilla de la Cofradía de la Veracruz. Pues, es que como veíamos a la gente llevar así los pasos... ...y dijimos, pues vamos a probar, a ver si nos gusta... ...y como nos gustó, pues seguimos. Que tú haces parte de ella y no simplemente lo ves, pues actúas en ella. Llevo ya 58 años viviendo en el Estudillo... ...y veo que hay mucha afición a la Semana Santa. Yo tengo, por cierto, que era mi marido... ...y muchísimos años, ha llevado, sobre tres o cuatro años... ...ha llevado la cruz pesada. Y siempre, 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 los santos, la oración del huerto... ...siempre la acogíais, siempre con mucha afición a la Semana Santa. Luego ahora se murió mi marido y ha sido cuando yo me he apuntado a la Cofradía. Uno de los rasgos característicos de la Semana Santa de Estudillo es... ...que la gente participa en la procesión, va en la procesión y hacen la procesión. Que no es un espectáculo en el que la gente está al borde del camino y aplauden. Aquí la gente se mete dentro de la procesión, cantan, llevan los pasos... ...los niños pues llevan las horcadillas y que la gente va en la procesión. En Estudillo, las mujeres habitualmente para salir en las procesiones, al menos en este caso... ...estamos viendo unos cuantos ejemplos, se visten de manolas, lo que se conoce como las manolas. Tenemos aquí, como decía, algunas de las vecinas que se implican cada año con la Cofradía... ...y por lo tanto también con la Semana Santa. Yo lo que me gustaría en primer lugar es que para quienes sean más profanos en esto... ...y no conozcan exactamente, nos cuenten las manolas. ¿Qué es exactamente esto de las manolas? ¿De dónde viene esa denominación? No tengo ni idea de dónde viene. Yo sé que la mantilla se pone en varias ocasiones. Y una mantilla yo creo que es un poco de respeto. Pero hay veces que la mantilla también se pone en ocasiones de menos respeto. Porque cuando se va a los trozos también se pone la mantilla. Yo en mi caso, por ejemplo, para mí es un respeto llevar la mantilla. En la ocasión que la llevo, claro. Porque en más ocasiones no la llevo. Bueno, esta es una tradición, Pilar, que lo que sí que lleva es a que en este caso... ...sea un distintivo más de la Semana Santa de Estudillo, ¿no? Sí, pues sí. Yo en mi caso, por ejemplo, a mí me motivó de recién casada ya la madre de mi marido. Me motivaba muchas veces a que me la pondría. Y claro, por circunstancias de la vida y tal, pues tampoco podía. Porque no podía moverme. Y luego ya ella, cuando ya cayó mala y yo podía mejor, ha sido cuando ya me lanzaba a ponerme la mantilla. Y estoy súper orgullosa de ponérmela. Y si puede ser, todos los años. Todos los años. Y animando también al resto de la familia, por lo que veo. Porque aquí en este caso vemos tres generaciones, ¿no? Sí, mira, mi sobrina, su hija y yo, que soy la tía, claro. Y mi hermana, que es la que falta, que es la madre y la abuela de la niña. Y la niña, encantada de ser una Manola más. Sí. Estabas deseando, seguro, además, para poder llevar, por ejemplo, colgada la insignia, ¿no? Como llevas ahora. Sí. Bueno, sí que es verdad que, nos comentaba, en la cofradía son más de 150 miembros. En este caso, voy a pasar por esta zona, si me permiten, para que me cuente Epi. Más de 150 miembros, contando mayordomos, contando, en fin, las distintas personalidades de la cofradía. Hay mucha implicación de los vecinos de Astudillo con la Semana Santa, ¿no? Pues sí, hay mucha tradición desde hace muchísimos años. Yo llevo muchos años aquí, porque yo no soy de aquí, pero llevo ya 58 años viviendo en Astudillo. Y veo que hay mucha afición a la Semana Santa. Yo tengo, por cierto, que era mi marido, y muchísimos años ha llevado, sobre tres o cuatro años, ha llevado la cruz pesada. Y siempre, 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 los santos, la oración del huerto, siempre la acogía, y siempre con mucha afición a la Semana Santa. Luego, ahora, se murió mi marido, y ha sido cuando yo me he apuntado a la cofradía. Y entonces dije, digo, antes ha sido mi marido, digo, pues ahora voy a apuntarme yo. Porque antes, normalmente, había pocas mujeres, porque eran casi, casi, eran todos hombres. Y entonces, pues digo, pues ahora me tengo que apuntar yo, hasta que él tenía mucha afición a la Semana Santa. Y yo, por cierto, también, porque me gusta muchísimo. Yo, si puede ser, no lo pierdo. Igual que la misa de los domingos, no la pierdo. Ahora, a diario no, pero a los domingos no pierdo la misa, igual que la Semana Santa. O sea que me gusta mucho, y sí que hay muchísima afición, porque por lo menos el día de Jueves Santo ves a gente joven que no van los domingos a misa, porque van poca gente joven a misa. Pero llega el día de Jueves Santo y ves a cantidad de chicos jóvenes ir a la procesión y luego, pues, a llevar los pasos, que muchos, muchos de ellos no son de la cofradía. Y tienen afición a los pasos, a los santos. Es una afición que, como nos comentaban, se traslada de padres a hijos, se pasa de generación en generación. Comentaba Epi, no era muy habitual que hubiesen mujeres. Por suerte eso ya ha cambiado. En su caso, Lucía, ¿cuándo entró a formar parte de la cofradía y por qué decidió formar parte de ella? Pues yo, es que, un hermano mío, que fue también cofrado de él. Me aficioné yo, y desde ahora. ¿Hace mucho tiempo ya? Sí, hace mucho tiempo. Incluso ha tenido algún cargo, o por lo menos en este caso sé que teníamos unos cuantos. Bueno, pues yo fui a la cabeza y aquí estoy. Y muy contenta y muy bien. Encantada, participando año en año, en su caso, ¿no, Elia? ¿Cuándo entró a formar parte de la cofradía? Toda la vida. Que ni me acuerdo, siempre he estado apuntada, que a la Veracruz, siempre. Siempre, toda la vida. ¿Qué iba a decir? ¿Desde que era pequeñita como la niña? Pues sí, más o menos, más o menos. ¿Y en su caso, en el caso de la madre y de la niña, hace mucho? Pues también, desde que era chiquitita. Me apuntó mi madre y ahora mi madre también apuntó a la niña. Claro, al final, eso, se trata de pasarlo de generación en generación, ¿no? De esa pasión, pasarla, pues eso, de lo que comentábamos, de padres a hijos. Es verdad que la Semana Santa de Astudillo, lo comentábamos al principio, es una Semana Santa sobria, pero yo sé que los vecinos de aquí no la cambiaban por nada. Por lo menos eso nos han dicho en otras ocasiones. Aquí hay mucha motivación en Astudillo, lo que sobra es motivación. De lo que dices tú, de generación en generación, se va pasando. Yo, por ejemplo, no soy de aquí, pero en cuanto me he casado me lo han inculcado y sigo adelante. Sigo adelante, hago lo que puedo y si puedo apoyar en lo que sea, pues apoyo. Nos comentaban, por ejemplo, los cargos Abad Mayordomo, tres alcaldes, tres alcaldes suplentes, por si acaso alguno falla, tesorero y secretario. Nos contaba antes Nieves que a quien no quería, vamos a decirlo así, tomar esa responsabilidad, le tocaba apoquinar, pechar, que decían en la época. En este caso también se mantiene esa tradición de que al que le toca el cargo que lo acepte o si no tiene que poner algo, o se ha flexibilizado un poco también las normas. Yo pienso que al que le toca, no siendo por motivos personales, María Nieves lo sabrá mejor que nosotros porque es la que lo lleva. No siendo por motivos personales, creo que no se eche nadie para atrás, creo, no lo sé. Esta respuesta la tiene que dar más ella que yo. Yo el año pasado fui de apoyo con mi sobrina, vamos, de apoyo, que ya era el primer año y parece que estaba un poco más así, y estuve con ella vestida de mantilla y tal, he ido más años también, y este año me toca también a mí ser alcaldesa o presidenta o como lo quieras decir. Quizás también aquí al contrario, que podría ocurrir a lo mejor entonces, la gente no tiene problema en asumir esa responsabilidad, no casi casi está deseando para así poder echar una mano en todo lo que pueda. Yo pienso que sí, pienso que sí, bueno es María Nieves la que lo tiene que decir, pero pienso que sí, que cuando toca, yo creo que no siendo lo que te digo, por motivos personales, la gente sí que lo hace, vamos, y lo hace con gusto, porque aquí la Semana Santa en Astudillo, vamos, es motivación por todos los sitios, por todos los sitios, porque como bien decía Epi, la juventud a lo mejor no les ves domingo a domingo en la iglesia, pero ese día en la iglesia, fuera de la iglesia, en las procesiones y en todos los sitios acuden, o sea que motivación hay. Vamos a poner precisamente para terminar a Epi en un pequeño compromiso, que en representación o en nombre de todas nos diga, o nos chive, cuál es, es la más mayor además nos dice, bueno no se nota Epi, no se nota. Lo que sí, lo que sí le vamos a poner un pequeño compromiso para que nos diga, qué es lo que recomendaría la Semana Santa de Astudillo a los que nos están viendo, qué día tienen que venir si no se quieren perder lo mejor de la Semana Santa de Astudillo. Pues yo que sé, qué día tienen que venir, dice. O qué procesión es la, qué momento de la Semana Santa de Astudillo es el que dice, este no se lo puede perder nadie. Yo para mí, pues como el jueves santo y el viernes santo, que es para mí, el viernes santo es más silencioso, más, no sé cómo decir, sí, más profundo, y es una cosa que no debíamos de perder, el día de viernes santo, el jueves santo también, pero ya el jueves santo es más, más abatallado, más, qué sé yo, de otra manera, pero el viernes santo no debíamos de perderle, nadie, y aconsejo a toda la juventud, yo a mis hijos se lo digo, que sé, cada uno hace lo que, mis hijos a lo mejor no van a misa, pero esos días sí que van, ya veis, y aconsejo a que vayan el día viernes santo, por lo menos jueves santo también. Que si pueden venir todos los días mejor, pero bueno, que si solo pueden uno, no. Los dos días son bonitos. Si pueden venir todos los días mejor, pero allá ellos, ya son mayorcitos. Bueno, en cualquier caso, que la gente no deje pasar la ocasión, que venga a conocer la Semana Santa de Astudillo, que verá, entre otras cosas, procesionando a las mujeres que nos acompañan, muchas gracias a las cinco, y a la peque también, como no, por acompañarnos y por ayudarnos a acercar la Semana Santa de Astudillo a los espectadores. Muchas gracias. La Semana Santa de Astudillo es conocida por su sobriedad, su solemnidad, y ese silencio que acompaña a las procesiones, salvo cuando toman protagonismo las canciones, se me ocurre la más conocida, la Salve, aunque hay otras que acompañan otras procesiones, y es como digo, quizás la seña de identidad, nos lo va a confirmar, de hecho, en este caso, Nieves Cabero, secretaria de la Confradía de la Veracruz de aquí de Astudillo, es quizás la seña de identidad, lo que la gente más reconoce de esta Semana Santa. La seña de identidad es la sobriedad, tú lo has dicho muy bien, pero es una sobriedad no silenciosa, cantada, tanto en las canciones que se cantan durante el Jueves Santo, durante toda la procesión, que recuerdan un poco las 14 estaciones del Señor, o las canciones que son mucho más emotivas y muy nuestras del Viernes Santo, sobre todo, como tú bien has dicho, la despedida a la Virgen y la Salve, o al revés, la Salve y luego la despedida a la Virgen. Eso es algo que los astudillanos lo llevamos todos en el corazón. Bueno, sí que es verdad que es quizás la seña de identidad, no esa sobriedad de la que hablaba, pero también, quizás lo más conocido, pero también es una de las más antiguas la cofradía de la Veracruz de aquí de Astudillo, además ya con papeles que así lo testiguan, ya después de mucha investigación ya tenemos la prueba. Yo quisiera tener o quisiéramos tener ese honor y quería comentar que este año, en verano, un astudillano, Juan Carlos Pérez, debo decir su nombre, muy interesado en todas estas cosas, me remitió la fotocopia de unos documentos que él había encontrado en el Archivo Histórico Nacional en Madrid. Son, luego os les presentaré, una fotocopia de 16 hojas, comienzan con un calvario, con la representación de un calvario y después, es muy curioso, es la, diríamos, la formación, la primera semilla de la cofradía de la Veracruz. No necesariamente unos estatutos, pero quizás el germen de lo que vendría. La regla de la Veracruz, la regla. Ellos están catalogados allí en el Archivo Histórico Nacional como del siglo XIII. El cómo llegaron allí lo contaré al final. Que es lo más curioso, quizás. Que es lo más curioso, quizás, y lo más desconocido. Yo creo que ninguno teníamos conocimiento de esto y gracias a este estudiante lo hemos encontrado. Es difícil leer algunas, porque están escritas en letra gótica y algunos folios muy emborronados. Sí que es verdad que el lésico y la sintaxis se corresponden muy con la época, con una época muy antigua. ¿Qué contienen? Son entre 46 y 50 reglas o normas de obligado cumplimiento, tanto para cofrades como para mayordomos, alcaldes, que ya se nombran. Ya se dice los que han de ser. ¿Había un poco una estructura también? ¿O se preveía una estructura? Sí, ya fomentan, ya preparan la estructura, la base de la estructura. Estas reglas de obligado cumplimiento todas estaban sancionadas con 5, 10, 20 maravedíes o 5, 10, 20 reales, en función de quién las transgrediera, si era un cofrade, si era un mayordomo, si era un alcalde o la importancia que ellos daban a la regla. Pero todas son sancionadoras, es decir, obligado cumplimiento radical. No he encontrado en ello ni cuotas ni ninguna regla que mandara ningún acto de devoción. Pero eso no quiere decir que no las hubiera. Me parece que por el contexto faltan algunas páginas. ¿Qué quiere decir que todavía no se han encontrado? Podríamos decir, ¿no? En el librillo como que faltaran algunas páginas, porque no hay la zona en el contexto. Por otra parte, puedo decir como empieza, y es, en el nombre de la cruz y en honor a la Beata Santa María de la Pascua, parece que quiere decirte la Pascua, amén. Así comienza el libro. Establecemos tal regla entre nosotros que seamos leales ciudadanos, cofrades unos y otros. Ponemos y ordenamos que hagamos un prior y tres alcaldes, que nombraren el cabildo por prior, y no lo quisiera ser, que peche diez maravedíes de los buenos. Y el que nombraren por alcalde y no lo quisiera ser, peche diez maravedíes de los buenos. Ponemos que los que nombraren para mayordomos y juidores o jueces, y no lo quisieren ser, que pechen veinte maravedíes, y seanlo al otro año. Ponemos que los que nombraran para mayordomos, cuando salieran de maromado, ahora lo explico un poco, que den cuenta al cabildo y lo que les alcance que deben, que lo den en el plazo que les ponga el cabildo. Salir de maromado era cuando entregaban las cuentas, y hoy entendemos por déficit en las cuentas, se hacía cargo el mayordomo de ese déficit, y le ponían un tope, que en algunos casos he visto que eran de nueve días como máximo, para pagar la cuenta. Así continúan varias reglas. Dice otro, establecemos que hagamos dos veces al año celo, el primero el domingo a mediada la cuaresma, el segundo el domingo de Santa María antes de la cuaresma menor, y en otra letra al lado pone, el día de Santa María antes de Navidad, y en estos celos, que sea la tercera parte dada por Dios de cuando comieren y bebieren. Es decir, que aunque se reunieran y comieran, dejaban su limosna para la cofradía, que se entiende. Bien, ¿en qué lugar estaba en ese momento la cofradía ubicada? Según esto, parece ser que estaba en Santa María. Yo cuando leí, intenté leerlo, porque me ha costado muchas veces, no tengo preparación para ello, me chocó un poco cuando nosotros siempre hemos conocido la cofradía de la Cruz, y siempre hemos pensado que estaba cita en la capilla de la Cruz. Sí que es verdad que la donación de los condes de Castro es mucho más tarde, muchísimo más tarde. Pero sí que me he encontrado buscando alguna cosa, y aquí en esto también lo dice, el día de Santa Catalina hicieron cabildo los cofrades en Santa María y pusieron que el casero de la casa de Santa María que vocee, que bandee, que pregone, la poda de las viñas de esta y de Morales. Cuando yo leí lo de Morales, esto debía ser o bien un término o bien un señor que había donado algo porque me lo encontraron en otros documentos de iglesia. Entonces, ya dije, puede que sea de aquí, sí. Ahora toca averiguar también quién es el susodicho, ¿no? Claro, un poquito. Sí que es verdad que además podemos decir que en las visitas de los obispos hacia final de 1600, hay una visita en la que dice que se visitó la cofradía de la Veracruz, cita en la iglesia de Santa María. También lo hemos encontrado. Y en los estatutos de 1902, figura como abaz o como prior de la cofradía, tiene que ser obligatoriamente un cura de Santa María. Entonces, ya habían dejado de ser parroquia porque se habían fusionado años antes, pero continuaban con las mismas funciones. Es decir, que al final parece que sí que había esa vinculación de la cofradía. Esa vinculación con Santa María. Bueno, el resto de las reglas se refieren al respeto y comportamiento entre cofrades, mayordomos, alcaldes. En la obediencia estricta al mayordomo en cuanto a prestar servicio para el trabajo de las viñas y de las tierras que tuviera la cofradía. El velar y acompañar a los difuntos de la cofradía y ayudan la mortaja a los cofrades pobres. Ya he dicho antes que no aparecen cuotas y no aparecen. Son muchos artículos y alguno muy curioso. Por curiosidad, vamos a leer el 13. Se puede presuponer, Nieves, que algo habrá cuando se tiene tanto en cuenta por un lado las multas entre covillas, las sanciones que se imponen que se habla de ayudar a los hermanos de la cofradía. Sí, mucho, mucho. La mayoría. Tendría que haber algún tipo de fondo o movimiento en cualquier caso de dinero de cuotas. Se supone. Pero sí que es verdad que en los libros, los primeros libros que hemos encontrado del 1600 y pico tienen ya una relación diríamos contable que no tenemos anteriores, no les tenemos. Entonces, no podemos decir porque lo único que de momento tenemos es esto. No descartemos que aparezcan, pero ir más allá sería elucubrar. No, por supuesto. Hay que ceñirse a lo que es el hecho. Artículos como el que nos iba a contar, por ejemplo. Ese sí que es un artículo, vamos a decirlo, tal cual, textual, como viene en las normas escritas. Como viene en las normas, dice, otro sí ponemos que a todos los cofrades que vayan a llevar el cuerpo a misa, se refiere a los cofrades difuntos, en la misa, y que quemen leños palmos de candela y que estén a enterrar el cuerpo, el que esto todo no lo cumpliere por cada cosa, peche cinco reales y que hagan cofuero. Y si fuera día de domingo, que coman una carne y si fuera otro día sopas con aceite o con queso o con manteca. Otro sí, si fuere martes o jueves y fuere gran fiesta, que sea como tuviere por bien el cabildo y que den caridad o cellazo y señas meanas para las misas por dicho para su alma. Estas palabras, al fin y al cabo, parece que nos trasladan a otra época. Totalmente. Realmente se nota que son de otra época, pero claro. La cilla era el lugar donde recogían los granos, todo esto. Entonces, dar cillazo era dar, pues uno sí podía un poco de trigo, el otro un poco, así lo entiendo yo. No soy una experta. Arrimar un poco el hombro como pudiera cada uno. Exacto, económicamente. Bueno, y todas estas normas, todos estos escritos que son los que han aparecido en el Archivo Nacional, nos comentaba al principio, Nieves, es curioso que estén allí, sobre todo el proceso de cómo han llegado hasta allí. Aparte de la curiosidad y la importancia de lo que reflejan, no deja de ser importante también eso. Te voy a pasar la página inicial para que veas cómo están catalogados y cómo llegaron allí. dice Santa María, estatutos de la cofradía de la Vera Cruz a Estudillo, donativo de don Francisco Simón Inieto. ¿Cómo es que llegaron allí? Claro que a muchos les sonará el nombre Simón Inieto. Puede ser que don Francisco Simón Inieto, médico, pero además historiador, llevó muchos documentos, no solo de aquí, también de otros lugares, para su estudio, para catalogar, para lo que fuera. y se conoce que en su fallecimiento los herederos lo donarían allí al Archivo Histórico Nacional. No sabemos si a partir de aquí puede haber alguna otra cosa en otros archivos, porque sí es verdad que faltan muchos libros. Se ha roto la cadena en unos años determinados y no sabemos si por indolencia de los secretarios y por... no sabemos por qué. Es una pena, es una pena. Bueno, para documentarnos un poco de esto, Juan Carlos Pérez me indicó que en el número 46 del Atello de Meneses hay un artículo del año 1983 escrito por don Ángel Baca Lorenzo que se titula Documentación medieval de la Villa de Astudillo. Es algo dedicado eminentemente a toda la documentación de esa época que hubiese en Astudillo, incluso la que ya no estuviera en el municipio. Sí, él hace un esquema de la documentación que se encuentra en el ayuntamiento, la documentación que se puede encontrar en Palencia y la documentación que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional. En el Archivo Histórico Nacional son 20 documentos, me parece, los que existen. Muchos de las Clarisas, del convento de Clarisas. Entre estos, este señor cita que entre los cinco más antiguos que Astudillo tiene hay uno de 1147 que son los fueros y otros a continuación, confirmación de los fueros, y los estatutos de la Vera Cruz del siglo XIII. Sin fecha, dice él, pero siglo XIII. En un párrafo aparte, que es el número 5 del inventario que él hace, aparecen como tal reseñados. O sea, que son unos documentos que ya se tienen en cuenta con anterioridad. Sí, sí, sí. Y de alguna manera, en este caso, Baca lo que hace es asociarlos al inicio de la cofradía, lo que comentábamos antes. Aquí lo tenemos. Si bien quizás no sean los estatutos, sí por lo menos la normativa, con lo cual también si aparecen más papeles se podría confirmar que son los estatutos. Claro. Podría ser interesante si encontráramos, pues como, es un pueblo donde había muchas donaciones, algún testamento. En algún testamento. A mí me llamaba mucho la atención y es por lo que he empezado a mirar un poco cuándo se compró el Judetas, que nosotros llamamos. O quién, el Ece Homo de la Verduga, que está, uno de los que está en Santa Eugenia. Bueno, pues la Verduga sí que es una señora que hizo una donación de una casa, de un corral, de una serie de cosas a Santa Eugenia. ¿Pudo ser esa misma? Tendríamos que buscar su testamento, suponiendo que estas cosas nos den en otro lugar. Ya en 1910, Anacleto Orejón y otro astudillano anónimo tuvieron una especie de discusión, le pidieron esto a don Francisco Simón y Nieto. Esta polémica llegó a la prensa y se hizo eco de ella el diario Palentino y el eco de Castilla, o el heraldo de Castilla, creo que se llamaba, entre diciembre y enero de 1910 y 1911. Como ves, hay referencias, pero... Hay referencias muy concretas, pero hasta aquí podemos leer. Para mí ha sido una alegría enorme encontrar estos datos. El poder les encadenar sería, vamos, la mayor ilusión. Es lo que comentábamos, esto es lo que se sabe, lo que está, negro sobre el blanco, lo que falta es esa conexión y que se pueda confirmar, que sean, ojalá, los estatutos de la cofradía de la Vera Cruz, en cualquier caso es una información que desde luego muchos vecinos desconocerían seguro. Yo creo que todos, creo que todos. De aquella época que lo hayan comentado, muy pocos, muy pocos, vamos, nadie, 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 nadie. Siempre nos han hablado de la antigüedad de la cofradía, pero quizás no se sabía hasta dónde llegaba. Aquí la motivación religiosa es fuerte, es importante, a partir de la llegada de las Clarisas como orden franciscana, con... Bueno, pues tuvo mucha invidicación en todo el pueblo. Luego, además, aquí era un pueblo de muchísimos sacerdotes, muchísimos sacerdotes y en cada parroquia hacían sus cofradías, sus... ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo pasó aquí? Pero lo interesante es cómo está allí. Esperemos que algún día nos les dejen ver in situ o al menos meter una réplica en una vitrina. Bueno, ojalá ya se ha hecho una gran labor de investigación, de documentación y la que queda, porque por lo que comenta Nieves no va a parar aquí, ni mucho menos. Yo creo que no, yo creo que tenemos que ponernos en forma para buscar algún dato que enlace con esto que tenemos hoy. Bueno, pues esperemos que se encuentre pronto, Nieves, que consigan encontrarlo, porque sobre todo, cuanto más conozcamos de nuestro pasado, mejor entenderemos nuestro presente, ¿no? Esa devoción de la que hablamos viene de ahí, ese es el origen. Siempre digo que lo que no se conoce no se ama, entonces obligación tenemos de dar a conocer lo que sepamos y lo que tenemos. Bueno, y nosotros ayudaremos en lo que podamos. Nieves, muchas gracias por hablar con nosotros, por ese trabajo y sobre todo por ayudarnos a transmitírselo a todos los espectadores. Muchas gracias. Y no podemos olvidar al párroco del municipio, al párroco de Astudillo, Andrés, que de hecho, me comentaba, es el cuarto año ya, más o menos, que llevan a Astudillo desde que llegó, seguro, la cogieron con los brazos abiertos también en la época de la Semana Santa, ¿no? Por descontado. Sí, también, la Semana Santa es una etapa más de la vida dentro del pueblo y forma parte del calendario de la vida del pueblo. ¿Hasta qué punto el párroco tiene un papel, vamos a decir, protagonista en estos días o realmente es la cofradía y los vecinos del pueblo los que entre todos arriman el hombro y llevan todo el peso de estos días? Protagonismo, ninguno. Los protagonistas son, yo creo que la gente, yo siempre he dicho que la originalidad o uno de los rasgos característicos de la Semana Santa de Astudillo es que la gente participa en la procesión, va en la procesión y hacen la procesión, que no es un espectáculo en el que la gente está al borde del camino y aplauden, no, aquí la gente se mete dentro de la procesión, cantan, llevan los pasos, los niños pues llevan las horcadillas y que la gente va en la procesión, no se quedan, y no hay prácticamente a lo mejor alguno que se quede por el camino pero la gente va en la procesión. Entonces, a mí me parece que esa es la gran originalidad o la gran aportación de la Semana Santa de Astudillo. Entonces, el protagonismo es de la cofradía, de la Veracruz que son los que pues organizan, preparan y después otro grupo de gente que está alrededor de ellos que son los que llevan hacia adelante pues también los preparativos, los pasos, prepararles, todo lo que hay alrededor, capas, estandartes, entonces está ahí la cofradía y alrededor pues otro grupo de gente que colabora con ellos. En otras ocasiones lo hemos hablado que no es solo esos días de Semana Santa que también hay un trabajo previo, una preparación previa y precisamente ahí efectivamente está presente la cofradía pero también el resto de vecinos, vecinos que en algunos casos nos comentaban a lo mejor cuesta más verles por misa los domingos pero que no fallan en la Semana Santa, no faltan, están ahí. La Semana Santa de Astudillo para la gente que son de aquí de Astudillo y que tienen los ocho apellidos astudillanos pues yo creo que es un un hito importante dentro del año dentro de todo lo que es la vida del año la Semana Santa para los que están en el pueblo los que están fuera ¿Cuándo más gente viene de fuera también? Más incluso que en verano Sí, coincide también que son cuatro días en los que se concentra todo porque en verano puede estar más distribuido entre julio y agosto son cuatro días en los que se concentra y que la gente procura venir y participar de la Semana Santa y de hecho yo creo que hay momentos que son muy significativos y están muy arraigados en el personal el canto de la salve en el atrio de Santa María pues ese es un acontecimiento que para los que son de Astudillo pues es muy significativo y y muy emocionante para los que son de aquí y hay gente que va por cantar en la salve allí en Santa María ante la Dolorosa y el Cristo entonces para los que son del pueblo nativos diríamos pues la Semana Santa esta es un momento importante del calendario no es su caso no sé si cuando vino no sé si conocía algo de antes de la Semana Santa tú y yo o si le pilló por sorpresa totalmente cuando llegó hace cuatro años no conocía nada de la Semana Santa de aquí entonces el primer año pues estuve eso con los ojos bien abiertos y los oídos también atentos para ir pues captando un poco pues todo lo que había alrededor que no solamente son las procesiones sino el espíritu con el que la gente de Astudillo vive la Semana Santa entonces todo lo que hay alrededor de ello entonces para mí fue pues una sorpresa el encontrarme con todo lo que hay en torno a la Semana Santa de Astudillo y cómo la vive la gente de aquí sobre todo también ver que es lo que nos han comentado que esa pasión se pasa de generación en generación que es algo que se transmite que si comenzó en el siglo XIII como nos comentaba Nieves está claro que pervive hasta hoy día Sí y la prueba tienes en que los niños que han estado aquí antes pues son los que ya empiezan a participar llevando las horcadillas para cuando paran los pasos que descansan sobre ellas sobre las horcadillas entonces ya los niños desde pequeños pues van viviendo el espíritu de la Semana Santa entonces se van ya introduciendo en el sentido en el espíritu en todo lo que conlleva la Semana Santa entonces para ellos también ya pues empieza a ser algo importante recomendable para quien nos esté viendo que se acerque al menos a conocerla al menos uno de los días si es los cuatro días mejor pero que por lo menos se acerquen y vean algo de la Semana Santa de Asturillo Sí, yo invitaría que a las personas que nos conozcan la Semana Santa de Asturillo merece la pena conocerla yo de hecho cuando viene gente a verme por aquí pues una de las cosas que les invito es a venir pues el jueves o el viernes o el domingo resurrección a ver alguna de las procesiones y participar en ellas porque es algo es algo llamativo ¿no? la cantidad de gente que participa y como participan también nuestra cosa es ya antes decía que era que la gente va a la procesión es el respeto con el que van y el silencio hombre puede haber en algún momento algo de barullo pero en general la gente va con un respeto y un silencio pues también que es de admiración pues desde aquí queda esa invitación para los espectadores Andrés que pueda disfrutar un año más de la Semana Santa de Asturillo con todos sus vecinos y sobre todo que siga en la medida en la que puede echando una mano a la cofradía y durante el resto del año a todos los vecinos vale pues eso intentaremos siempre se habla de la necesidad de que llegue ese relevo generacional a las cofradías pues bien en Asturillo vienen pegando fuerte los jóvenes jóvenes como Julia y Paula quien tengo conmigo que son de esas en este caso chicas de Asturillo que han decidido implicarse a echar una mano en la Semana Santa en primer lugar dime tú Paula que es lo que más te gusta de la Semana Santa de Asturillo pues me gusta mucho porque hay mucho ambiente hay mucha gente y pues vienen amigas y gente que no vemos durante todo el año vienen aquí a visitar el pueblo y a las fiestas y en tu caso Julia que es lo que más te gusta de estos días que está muy marcado religiosamente por todas esas procesiones en las que vais a participar pues como ha dicho Paula pues que vienen muchos amigos y pues que vamos con las horcadillas en las procesiones y son muy bonitas y bueno eso exactamente ¿qué son las horcadillas? para quien nos esté viendo y no lo conozca no sepa lo que es explícaselo pues son como unos palos de apoyo para cuando la gente se cansa de llevar los pasos pues que hagan un descanso y nosotros pues los sujetamos bueno es una responsabilidad pero veo que no os importa que va a echar una mano lo que haga falta ¿no? sí 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 que es verdad no sé si formáis parte de la cofradía desde hace mucho pues no realmente estáis para echar una mano para ayudar en lo que se pueda ¿no? sí ¿y por qué os decidisteis ayudar? ¿qué es lo que os llamó para decir venga pues voy a colaborar también en la Semana Santa tú y yo? pues es que como veíamos a la gente llevar así los pasos y dijimos pues vamos a probar a ver si nos gusta y como nos gustó pues seguimos ya no es verlo ya no es ser público sino ser protagonista también ¿no? eso lo cambia un poco ¿no? ¿os gustará más así la Semana Santa? pues sí porque tú haces parte de ella y no simplemente lo ves pues actúas en ella de los días de todos los días de la Semana Santa ¿cuál es el que vosotras recomendaríais a la gente? bueno pues acercaros a Estudillo tenéis que verlo este día porque tiene esto que es lo más importante lo que a mí más me gusta pues no sé es que son todos así y bueno pues no sé Paula díselo tú pues el día de las procesiones porque es muy bonito para estar ahí en la plaza y ver pasar los los pasos sí que es verdad que imagino que vuestros padres estarán encantados de que echéis una mano ¿no? orgullosos pues sí porque siempre dicen tienes que ayudar a la gente tienes que echar una mano aquí y nosotros vale 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 entonces pues bien al final habéis llegado os habéis comprometido ¿vais a estar todos los días ahí al pie del caño para echar una mano? sí si podemos sí que estaremos si no tenemos nada que hacer que seguro que lo vais a iba a decir seguro que los deberes les dejáis hechos antes de que lleguen todas las procesiones ¿no? sí sí los deberes más poder bueno no obstante hablábamos antes de que la semana santa de Astudillo es como muy solemne muy seria pero también hay momentos para el divertimento tenéis una participación destacada también en este caso con la titera el día de la titera de la procesión de la titera que en este caso Paula toca explicar a los espectadores en qué consiste qué es exactamente pues era una chica que de tanto comer titos pues se quedó ciega y pues se lleva como en una está dibujada como en un trozo de cartón y lo llevamos así como a las espaldas y pues los niños se visten de negro y íbamos cantando cantando una canción la canción de la titera que qué dice exactamente Julia Ay titera lentejera que por comertitos te has quedado ciega Es algo un poco diferente al resto de la semana santa ¿no? Pues sí porque es como menos misa y como más ¡Bien! Y eso Bueno pues Julia, Paula muchas gracias por hablar con nosotros y sobre todo por ayudar a mantener viva la semana santa de Astudillo y echar una mano siempre que se pueda Gracias Gracias La semana santa suele ser la época en la que más gente vuelve al pueblo también ocurre en Astudillo los hijos pródigos vuelven pero aún así puede ser precisamente la mejor excusa para los que no somos de allí los de fuera nos acerquemos a conocer el municipio Luis seguro que además nos va a confirmar que allá la gente se la coge con los brazos abiertos por descontar los que vuelven al pueblo aprovechando estas fechas pero también a los que se acercan a conocerlo Bueno claro imagínate que estos días ya sabes que en Astudillo como yo creo que es la generalidad de los pueblos de nuestra provincia de nuestra comunidad yo creo que es la época que más gente tenemos no solamente los astudianos que regresan los astudianos que en su momento tuvieron que emigrar a otros puntos de España y que regresan durante estos días además es curioso no sé si calificar la ansiedad con la que vienen al pueblo porque la verdad es que no sé parece como que en verano la gente se dispersa más o la gente les ves bueno pues unos por el campo por otras partes pero la Semana Santa estamos todos tan concentraditos también la gente nuestras procesiones son tan participativas tan numerosas que la gente que los astudianos que vienen de fuera yo creo que disfrutan del pueblo como en ninguna otra época del año ¿verdad? y lógicamente pues por supuesto a todos nuestros visitantes claro podemos decir que la Semana Santa podría ser la excusa para que la gente se acercara así que es verdad que por sí tiene valor tiene momentos que nos hablan argidos el revoloteo la curiosidad la titera ¿no? hay curiosidades que pueden llamar la atención del visitante pero casi casi como excusa para conocer todo Astudillo claro mira yo he sido siempre un a mí es que me gustan tanto las cosas del pueblo me gustan tanto los pueblos ¿verdad? que no desaprovecho la menor oportunidad para vender pueblo y el primero el mío claro yo he defendido siempre las procesiones las Semanas Santas en los pueblos porque siempre encuentras algo diferente siempre encuentras algo interesante ¿no? es decir no se puede comparar evidentemente con la pomposidad de cualquier otra procesión de una capital fíjate tú que no tenemos ejemplos en nuestra comunidad empezando por la de Palencia que tiene unas procesiones preciosas pero bueno vete a la de Zamora Valladolid etcétera y tal unas procesiones verdaderamente maravillosas a mí son las que más me gustan ¿no? pero de verdad que las procesiones en los pueblos tienen su encanto unas veces pues bueno porque la propia idiosincrasia del pueblo como es el nuestro con esas calles tan estrechas tan un sabor tan típicamente medieval y tal entre la penumbra de esas calles y tal pues adquieren un tono muy bonito y sobre todo porque de verdad que en las procesiones de los pueblos dentro de la austeridad que caracteriza todas las las procesiones de nuestra de nuestra comunidad de nuestra zona pues se encuentra siempre algún elemento interesante algún elemento diferente algo tal algunas veces porque algunos hacen el Villacrucis por la noche otros le hacen de día otros cantan no sé qué tipo de cánticos otros hacen no sé qué la verdad es que en cada pueblo encuentras una sorpresa y eso es precisamente pues lo bonito y lo eso no yo creo que una magnífica idea para esta para esta Semana Santa pues es descubrir descubrir las las procesiones de los pueblos y una mejor idea todavía sería pues empezar por descubrir la Semana Santa de Astudillo y luego ya aprovechamos y conocemos todo Astudillo en su conjunto porque tiene una gran belleza hablamos en estos días de Semana Santa más si cabe pero tiene tanto que ofrecer a quien se acerque evidentemente el Astudillo como sabéis pues tenemos la calificación de conjunto histórico artístico y ello pues debido a nuestra riqueza digamos monumental arquitectónica la verdad es que tenemos un potencial en ese sentido enorme tratamos de difundirlo lo máximo posible a través de nuestra oficina de turismo como sabes pues tenemos una oficina de turismo abierta de forma permanente en la que mostramos todos los encantos del pueblo desde toda esa monumentalidad desde todo ese patrimonio monumental que tenemos pues hasta nuestra digamos joya por decirlo de alguna manera que es nuestro tipismo más característico que es esa arquitectura hipogea digamos esa arquitectura de subterráneos que no son las típicas bodegas sino las bodegas dentro de dentro del casco urbano o reconvertida en bodegas dentro del casco urbano aunque el origen sobre todo todos esos pasadizos medievales pues es muy es muy es discutido es cierto que lo utilizamos como bodega pero yo mantengo la teoría y creo que conmigo muchos de que en su momento pues ha tenido un carácter puramente defensivo la verdad es que es un atractivo de extraordinaria importancia muy 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 típico de nuestro pueblo la verdad es que es un pueblo con unos encantos extraordinarios y que merece la pena bueno pues eso lo que digo descubrir las progresiones en las zonas de los pueblos en Asturillo desde luego luego completarlo pues con una serie de atractivos que tenemos y que tenemos que bueno estamos interesados pues evidentemente en potenciar lo máximo posible claro ese patrimonio que no se ve por ejemplo lo que hablábamos esos subterráneos que incluso hay esa oportunidad de verlos de conocerlos de sentir esas sensaciones que se vivían en otra época cuando se transitaba por ellos hasta el patrimonio más visible empezando por las iglesias hasta la ermita bueno en fin o sea que es una serie de elementos que suman en definitiva sí claro sí sí nuestra visita guiada lo componen pues tanto la visita a los monumentos más característicos las iglesias evidentemente los museos el museo parroquial el museo de las claras el monasterio de las madres clarisas en la ruta también se incluye una visita guiada se incluye una visita a una bodega típica de estas de tal con unos arqueados imponentes ten en cuenta que claro todas estas bodegas de las que hablaba antes toda esta arquitectura hipogea toda esta arquitectura de subterráneos pues está en manos particulares entonces es difícil poder visitarlas poder acceder a ellas pero desde el ayuntamiento bueno pues hemos conseguido que poder visitar hacer visitar con nuestros visitantes un par de bodegas para que a título de ejemplo pues vean como es ese tipo de ese tipo de construcciones que como digo pues en su momento tuvieron una importancia verdaderamente extraordinaria porque son unas unas edificaciones con unos sillares imponentes extraordinarios y que tienen un atractivo pues muy interesante bueno está claro que Astudio tiene esos ejemplos de patrimonio pero luego también le da falta otra cosa gastronomía también disponen y en varios casos además de lugares donde la gente en definitiva para que se pueda pasar todo el día sí sí efectivamente porque al final tiene que ser un complemento un poquito de un poquito de todo es decir tampoco queremos que la gente vaya solamente a efectivamente ver toda esta parte monumental y luego tener que desplazarse y tal bueno hay un montón de casas rurales tenemos cinco o seis casas rurales ahora mismo en funcionamiento sitios evidentemente donde poder disfrutar en todos los sentidos desde las bodegas típicas de Astudillo dos restaurantes etcétera quiero decirte que el pueblo está dotado en ese sentido de los medios suficientes para que cualquier visitante pues pueda disfrutar de un día bueno un día de toda la semana santa quedarse ahí perfectamente disfrutando del pueblo disfrutando de la compañía de todos los astudianos porque además es verdad probablemente sea un tópico que recurrimos siempre a los alcaldes cuando decimos que lo mejor de nuestros pueblos siempre son nuestros vecinos pero es verdad que Astudillo es un pueblo en general muy receptivo tenemos un don especial para recibir con mucha facilidad y con mucho calor a todos nuestros visitantes lo vemos en fiestas yo veo muchísima gente en fiestas que no son de Astudillo y que les ves vestidos de peña integraos absolutamente en una peña y les ves participando de nuestra fiesta durante todo durante todas las fiestas bueno a mí eso me gusta porque eso me invita a pensar que somos un pueblo receptivo es decir que no somos gente huraña que no somos gente que cierra las puertas al contrario somos gente pues como digo receptiva y eso yo creo que es bueno en todos los sentidos nosotros lo hemos comprobado lo confirmamos a nuestros espectadores que aprovechen estos días para acercarse a Astudillo a conocer el municipio y a conocer también como decía su alcalde Luis una semana santa particular con sus características propias y que seguro que a más de uno le va a enganchar para volver para otro año Luis muchas gracias por hablar con nosotros y ayudarnos a trasladar a los espectadores las bondades de Astudillo muy bien a disfrutar de esta semana santa porque yo creo que si además el tiempo nos acompaña un poquito pues va a merecer la pena ojalá no tenemos tiempo para más salvo para como suele ser habitual mostrarles un pequeño aperitivo un pequeño anticipo de lo que podrán ver en nuestro próximo programa lo que nos hace falta es que entre juventud en la cofradía que cada año nos hacemos muchos mayores y no entra nadie en la cofradía no se implica la juventud no se implica en la semana santa no quieren vamos no es que no quieran colaborar pero yo creo que yo desde aquí hago un llamamiento a la juventud de Carrión para que se implique y que se meta cofrades que entre en la cofradía que es bonito vivirlo en un principio se pensó que las mujeres irían con falda pero después se pensó que tenían que llevar traje y pantalón la camisa blanca la corbata negra y la capa y la cruz que llevamos aquí la cruz con una cinta verde y una cruz de plata en semana santa se toca repertorio marchas fúnebres y marchas procesionales que es totalmente diferente cuando se toca por ejemplo pasacalles para la inauguración de fiestas o conciertos de diferentes motivos y el concierto de semana santa bueno pues también se toca música sácara y marchas de procesión la verdad que sí que se ve que aquí en Carrión se siente mucho la semana santa y mucha gente involucrada en las cofradías dedicando su tiempo su trabajo para que las procesiones salgan bien aumenta también aumenta también la participación en las celebraciones y aunque pues quizá no tiene tanta fama como la de Medina-Rioseco o la de otros pueblos pero ciertamente en lo que es participación de las personas dedicación e ilusión Carrión está a la altura en la altura hacemos conciertos hacemos todo el tema de la cultura nos preocupa y nos ocupa todos los meses no solo en semana santa pero cada vez que recibimos visitantes sí ponemos el énfasis para que tengan actividades y bueno pueden hacer sus excursiones ver aquí todo el patrimonio que tenemos y por supuesto pues visitar visitar cada rincón de Carrión ahora sí que terminamos pero ya saben que como siempre volvemos el próximo viernes